Bueno, entonces aquí parceritas, acompáñenme aquí, voy a acomodar esto acá, allá está el emircho, se le cuenta que puso emiracis a bañarse y lo único que hizo fue llenarse en jabón los ojos, bendito se apenas gritaba, pega unos gritos más buenos, sí, acomodando muchachos, como algo que me viene, silencio hombre, se colabore parcero, se apurrieron muchachos, se apurrieron, espero que no, ay bendito, yo a ustedes les he dado unos golpes ahí que pecado de mis amores, sin culto, es que este bendito, este nuevo tripod, como les parece que no tiene, no tiene una palanquita que asegúrale este ahí, no es rara, se despega fácil, listo, ya voy parceras, ahí está, ahí está la cuna de Luciana, aquí donde la cambio, ahí le pongo el muñequito, ese medio ombliguito, si tiene una hernia como mínimo, medio ombliguito que le tocó, ¿qué quiere parcera? ¿qué quiere? pa' que se sube ahí, dígame pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, vamos a echar esto ahí, a pena brota los ojos, a pena brota los ojos, a pena brota los ojos, ¿cómo? no trabaja, ¿poco? 6 horas, 6 horas, 6 horas, y muchísimo el amor, mi sonora total espera a casa, que él trabaja 8 horas, que lo que pasa es que él ama mucho a la familia y por eso se la pasa siempre a estar, mi día sonora mi fotógrafo, y se graba, con la MC, mi MC, mi MC, ese hombre me dice, no, ese hombre no trabaja, ese hombre no trabaja, en adelante, en ustedes le cambian los turnos, muchachos, y, y siempre, o sea, siempre que salimos, salimos es todo juntos, muchachos, yo sí salgo sola, pero muy poquito, ahorita si nos vamos para otra casa, Dios quiera que esa sea la definitiva, una casa bien central, ahí sí saldré muy seguido con niños, porque el clima está muy bueno ahora, sí, o sea, si saldré sola con los niños, que, que sola, con ustedes, vamos a salir todos juntos, parceritas, me los llevo con, nosotros a que conozcan la ciudad, es muy linda, hay mucho por conocer, nos metemos por ahí, vitrinear, así, y apreciamos, vamos a hacernos las locas, venga, a como es el metro de Tull, estas cortinas, a como es el metro, nos preguntamos por las persianas, por las, así, así por pregunta, así no tengamos plata, muchachos, yo me hago así como si la que tuviera mucha plata, vamos y preguntamos, eh, comprar cositas, aquí no hay servicio a domicilio, muchachos, aquí en Turquía no hay servicio a domicilio, como en Colombia, ay, en Colombia es muy mami, y uno compra así, o qué, uno va y merca, y ay, me lo lleva a tal dirección, claro que ya hay muchos supermercados, allá en los que no, los que uno mismo se empaca, y uno se encarga de llevar a la casa, aquí también, ven, los hombres, o el señor de la casa, aquí donde se quita la ropa y la dejan, ese petacón, el dinosaurio de Luciana, que no le, yo no sé qué tipo de juguete le gusta, le gusta Luciana, por ahora yo veo que ella juega, sabe con que con unas peloticas que Mir tiene, de resto no, muchachos, ay, con unos carros de Mir, con un camión de Mir, le gusta ponerlo aquí, hacer así, de resto Luciana no le gusta nada, muchachos, todavía no, ya todavía no, no ha definido qué, qué, qué es lo que es, sus gustos, yo tengo, la niña mía mayor, ella, eso era un caso, eh, vivíamos en un balcón, en un segundo piso, se paraba así, y en toda la esquina, en la casa de la esquina, había un tierrero, y allá se ponían los niños a jugar con bolas, ay, bendita, vea esa, ay, huepucha, vea esa muchacha, pagaba, menos dicho, parecía un volador, allá, donde habían niños, allá estaba ella, que ella jugaba trompo, ella jugaba bolas, ella brinconiaba, gritaba, ahí en la segunda, la segunda casa, vivía o vive todavía una profesora, esa señora, bendito por Dios, esa mujer, se esperaba, se desesperaba con los gritos de mi hija, era el combo de niños, el grupo de niños, y la que hacía más escándalo, la que se escuchaba era ella, eso, una cosa tremenda, bendita, y decía, y decía mi mamá, uy, no, esa es Angie, como que va a ser rara, como que es que va a ser rara, porque no sé qué vea, porque verdad, donde era el niño, ella estaba allá, los juegos duros, eso era lo que a ella le gustaba, así, así fue ella, y ella es la mayor, fue diferente, ya fue diferente, esa Angie, hay muchas historias que contar de Angie, le cuento que Angie tuvo una infancia muy bonita, porque fue una niña bastante jodida, y en su tiempo no le sacaba la chispa, pero... muchachas, acabaron de hacer un hijo macho, unos trucos, ¿qué es un hijo macho? un daño, ya les muestro, qué pesar, miren, miren parceros, la regaron, miren, están metando la madre, están metando la madre, los trucos, ¿quién paga eso? yo me imagino que los muchachos que pesan, ¿sí o qué? ay muchachos, qué pesar, miren, ah, pobrecitos, no, ¿sí? ¿sí? eso le pasa a uno, porque sí, ¿eh? 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 uno conoce lo de uno ha sido como que antes, la cara, lo de estos, todo, él venía a decirme algo, y le, 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 ahí me dice, ¿qué vamos a hacer de comida hoy? ¿qué vamos a hacer de comida hoy? no sé, hace mucho tiempo que no como lentejas, y los trucos consumen lentejas, pero más que todo en sopa, la licúan, como en cremita, si la consumen así como nosotros, pero más que todo esa lenteja que es zapote, que parece como cuido del país de pescados, preparan los mismos alimentos, de nosotros, pero de, de, diferente, de una manera diferente, ¿tú no le pones a otro lado? ¿eh? ¿tú no le pones a otro lado? no, ¿por qué? no, se me lo pones a otro lado, nomás la abren un gorro muy precio, esta roquita del colorito, luego la, la juego, ¿tú no le pones a otro lado? ah, que va a ser hoy unas, unos macarrones, muchachos, va a ser unos marracones hoy, para la comida, al petacón le gusta hacer de comer, lo que es la cena, muchachos, o sea, al turco casi no le gusta, está feo, al turco casi no le gusta hacer el desayuno, mira muchachos, ellos son, son turistas, miren, los turistas, miren, ¿quién lo ve? ellos como que vienen de, de arriba del, ¿cómo es que se llama? lo he dicho, turistas, caballeros, turistas, miren, aquí más, a mí me fascina, me fascina estar acá muchachos, porque yo, diviso todo el panorama, miro para aquí, miro para allá, a veces pasan y me saludan, hola parcialas, ¿cómo están parcialas? ¿cómo les vale el paseo? ¿cómo me los han tratado? les digo yo, ¿cómo me los han tratado? dicen bien parcialitas, ellos me contestan, dicen bien parcialas, esto es máximo, turquía es lo máximo, están pasando un buen tiempo muchachos, no está, la calentando tan duro, no está haciendo frío, bueno, por estos tiempos es bueno, miren los calcetines de la mujer de la casa, la media, nosotros le llamamos medias, pero si miran como me quedó este pantalón, que como no le sé mucho, ustedes saben, hace 20, 20 mil años, así por cortar los pantalones, no les he cortado, y no hago, sino trapear la casa con ellos, bien, quedaron bien parceros, no una cosa que ganca, bruto, y que limpieza, pero bien, lo que sí tengo que hacerles, miren, Natalia, yo sé que usted me ha decir, uy, más rique de género, miren, miren esto, con máquina, y con máquina, pero vaya pues, vaya pues, tengo que coser esto, muy malo, los fabricantes de esto, muchachos, terrible, terrible, muy malas las costuras, la calidad de la tela, excelente, pero las costuras, pésimas, yo les dejo un mensajito que di, miren, yo los muchachos, respeten hermano, respeten, que como les voy a mandar, al cliente la paella, parcero, sí o qué, cuando mejoren eso, yo les mando clientela, les dije yo, tira de pieza, pero sí les dije que, que respetaran hermano, porque no, las cosas tampoco son regaladas, y así uno tenga máquina, muchachos, o sea, si tenga una máquina, entonces como va a poner, imagínense, muy duro Arturo, uno comprar algo, para tener que venir a arreglarlo, por más, por costuras maletas, y eso me pasa por, no fíjame también, quién me mandó, bueno, como va, la ropita del recio, el uniharmen, tiene que estar aparte, porque, es bien blanco, esto fueron los, los colos que utilicé, para limpiar la casa, que día, bueno, esto y otras cosas, de la misma línea, o sea, de esta línea, no sé si eso fue, lo que me afectó, el dedito, o qué, el caso es que tiene, un olor bastante fuerte, muy bueno, muchachos, eso le, arrasa, hasta con los dedos, de las personas, muy bueno, para quitar la mugre, grasa, y todo eso, pero le cuento, que es tan bueno, que hasta los dedos, hasta con los dedos, de la gente, arrasa, mentira, no sé, de verdad, no sé, qué fue lo que le pasó, a mi dedito, puede haber sido, una uña encarnada, un uñero, uñero, no sé, solo el descuestro, me dijeron, pueden ser, los químicos, que utilizo, ahora le puede funcionar, pues mi hija, se resabió, voy, les digo, a las muchachas, que van a venir aquí, a Turquía, que no conozcan, este, esta, esta es la línea, esta es la marca propia, de un supermercado, aquí, de micros, me encanta, este aroma, muchachos, de este suavizante, es delicioso, muchachos, eso, es muy económico, compartan, 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 ¿cómo se dice? Comparando con otras marcas, reconocidas, que son costosas, y que el olor, no dura, esto dura, harto, obviamente, usted no va a utilizar, una, bolquetada de ropa, y va a pretender, que le huela todo, no, 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 tenía la puerta abierta, y muchachos, muchachos, ustedes a mí, me tienen que dar unas clasecitas, miren, parceros, yo me rajaste, porque no estaba, conchelando, lo que es este, y el moradito, está este y el moradito, lila, muchachos, huelen espectacular, estos dos, estas dos presentaciones, las recomiendo, huelen muy rico, muchachos, imagínate que, cuando vine, puse los tendidos, y todavía, se le siente el olor a esto, muchachos, todavía, ¿cuánto llevo aquí, muchachos? como 10 días, algo así, y todavía se le siente el olor, entonces, muy bueno, muchachos, la ropa, le dura el aroma, mucho, mucho tiempo, y aquí llegó, aquí viene llegando, doña quejambres, cerremos el cajón, es más peligroso, pero que, como si le costara mucho abrirlo, ¿pa' qué lo cierra mamá? ¿pa' qué lo cierra si yo soy capaz de abrir? miren, este cosito que compré mucho, es tan práctico, ahí meto lo que, con lo que lavo la losa, muy bueno, muy práctico, me resultó, el vainito de esto, cierra el cajón, amor, cierra, cierra, cierra la puerta, ay mamacita, me lastimé, cierra, cierra, no, parcera, no, cierra, cierra el cajón, amor, permiso, cierra, cierra, eso, eso, cierre, cierre, miren, miren que obediencia, muchachos, es una belleza, niña, ustedes, ustedes, que creen, ustedes, que creen, es excelente, no, 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 cierre el cajón, más bien, sí, cierre el cajón, no, pero no con usted, y todo, no, usted salga de ahí primero, bueno muchachos, voy a extender esta ropita, es que no sé si, si extenderla junto con la otra, este fue el vestido que le puse ayer a Luciana, ayer estaba estrenando con Luciana, este vestidito, miren, miren, es que de tiritas parceras, miren, este vestidito se lo compré en un bazar, el que, el que, sacan ahí los sábados, en el otro bar donde estábamos, lo compré cuando ya estaba bien chiquitica, y le dije yo eso rapidito, le va a servir y vea, eso se pasó así el tiempo muchachos, se le veía hermoso, apenas venía, vas a pompis para arriba y para abajo, se le veía hermoso ese vestido, y vaya lastimó en el que me pegué, aunque el dedito está muy bien, parceros, para las que me preguntan por mi Dios, gracias parceras, mi dedito está muy bien, sino que hasta ahorita que me pegué un, ahí, estaba localizando yo la nevera, la lavadora con el dedo, bueno muchachos, yo me voy a extender esta ropa, más tardecito, o mañana les sigo hablando, vamos a ver cómo se pone, si la subida de estos videos, está facilito, yo les hago más, oyeron muchachos, sino que es que, o sea, si se pueden subir los videos, con esta internet, pero se demoran mucho, amor, es muchísimo, entonces por eso es que, los divido, es eso muchachos, los videos se suben, cuando no se sabe, lo que yo necesito es un video, vea, o un internet veloz muchachos, que vean, y se me suben los videos rapidito, con buena calidad y todo, ¿me entienden muchachos? Eso es lo que pasa, bueno pues amores, yo me despido por ahora, ahí seguimos en contacto, y se y Gracias por ver el video.